Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién me estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás? A tu alrededor Y dime a quién ¿A quién me estarás? Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién estarás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás? Jamás me cansaré A tu alrededor Y dime a quién ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Jamás me cansaré Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré Jamás me cansaré Gracias.